Está nubladillo, aunque hace un poco de cloro por ahí, pero no está en día para salir. El pequeño, el pequeño en cuanto vengo se sale de la jaula y luego dice que no le asuste y lo que le gusta es volar, lo que le gusta es volar. Diablo a la cámara, capullo. Bueno, el Spiehunter, el espía cazador. Spiehunter. Yeah, yo iba un día por la ciudad de Nueva California a comprar unos canutos y me dijo el tipo, oye, ¿qué tal? Que lo que tengo es gandia de calidad. Mira que deja el alcohol y me hice un zumo de piña y uva. Mira que me la trae al pairo lo que piensen de mí. Que el mundo ha cambiado, que está todo estudiado. Que de aquí a medio año todo es de lado. A ver si esta no la quiero poner, porque me la van a denunciar por dopera y raíz. Entonces vamos a ponernos aquí unas canciones. Que son de, a ver si esta salida. La ponemos. Yeah. No, esta no. Yo salí un día, un día que estaba nublado y no llevaba un condón para mi cámara bola. Caminando por la calle un día iba soleado. Pensé palpitar al tiempo y me dije sin sufrimiento. Todo va muy bien, hermano, porque tenemos dinero. Ya verás la vaca, flaca, querrás sufrir y demás. Pero no me importa nada, que es lo peor que me puede pasar. Si lo que quiero es vida perdida, consentida y delivida. Quisiera yo aquí tenerte. Bueno, a ver, no sé, es que he hecho unos vídeos el otro día y que me han gustado mucho, pero que no pueden salir dentro de casa, ¿no? Y que están nublados de momento. Y bueno, este vídeo ahí es para, para decir que algo ha pasado, ¿no? No sé. No sé. Como, como, como jugar un partido de fútbol cuando ya se ha terminado el tiempo y seguir jugando, ¿no? Es algo así, ¿no? Es como, como que, ya no vale la pena hacer nada. Las moscas se han vuelto a mi casa. Y sé que son las mismas, porque a uno una vez le ha dado un monotazo. Y se le rompió un poco la a la izquierda. Y tengo una foto por ahí suya. La podéis ver. Es la misma, amor. Se han quedado como letargadas un tiempo y ahora vuelven a la carga desde sus trincheras. Vuelven a la carga desde sus trincheras. Los casas asesinas son drones que me vienen a perseguir. ¿Qué quisiera yo saber, princesa? Que si poder yo estar a tu lado un día me la pones tiesa. Y da que no quiero hacer la rima fácil. Que estamos tan a gustito. Tan contento, pego un brinco. Arro la rima fácil. Y es que a nadie vuelven a cantar. Y ya casi todo a mí me da igual. ¿La estáis viendo? Ahí cerquita del objetivo se tiene que ver de puta madre. Se tiene que ver de la hostia. La mosca sabe que la estamos grabando. Atención, moscas evolucionadas. Daros cuenta de lo que habéis hecho vosotros con vuestro ZZ. Y ahora todas estas moscas. Es tan jinja, jinja, jinca, que te jinca. Aquí en mi cabeza rota. Pervirtiendo al tiempo, llevando este sufrimiento. Los adoquines malvas que se extienden. Más allá del universo inconexión. Más allá del universo inconexo. Que quisiera yo pensar que de tanto recitar algún día me aprendería la canción. Pero qué pasaba, amigo mío, que ese día no llegaba porque la canción era este colofón. Y cuando lo ve pillando tranquilo. No fuméis. No bebáis. Tener cuidado con la lujuria. Y comprar solo lo necesario. No apostéis a juegos de azar. ¿Qué más os puedo decir? Que no me hagáis caso. Que no me hagáis caso. Mira, niño, me hagáis caso, maso, que soy un fracaso. Mira, que te vengo yo a contar esta doble realidad. Que un día me dijo un niño que me venía a cantar una canción preciosa. Que se había inventado. Y me dije yo, ¿de qué canción es esa? Me tienes alterado. Me voy a hacer un Blue Remedy. A estas horas que nos hemos levantado. Pensarás que estoy loco. Pero son las cuatro de la tarde. Ya he comido, ya he desayudado. Ya he cinco vídeos grabado. Ya he dos, ya he dos. Ya. Ya. Malditos perros, bastardos, zona hace sin quienes os habéis creído que sois Sois un grupo de gente que va por ahí haciendo salseo sucio Salseo competente Que os juntáis en comandilla para poner a la gente a parir Y que ya nos hemos dado cuenta Pero yo soy intocable, yo soy el más maleable Porque si a mí me dices algo se me olvida Y esa es la pega que tengo, que me contengo Que no digo todo lo que siento, que solo digo algunas cosas que pienso Que tal vez esto esté quedando mal porque está demasiado cerca de los objetivos Que ya os he contado cómo funciona una cámara bola Que ahora lo que vale es la hierba de la lola Que qué más quisiera yo que salir a andar otra vez con mi altavoz Ese día lo hice también Me gustaría repetir, pero no os quiero pervertir Que si os diste cuenta, llevaba ya varios días sin fumar y sin beber Lo estaba consiguiendo Quiero tenerte cerca, princesa Quiero saber dónde estás para meterme en tus carnes y mirar a donde más allá Donde el tiempo termine y se concentran las ondas del espacio Y se densifica la eternidad A ver, tú dime María del Carmen, a ver de qué iba eso Dijiste en uno de tus vídeos de la muñequita, creo que fue el primero Que conocías a un montón de gente que pensaban que yo era un hijo de puta Di quiénes son Que me tienes con la mente alterada y desconcertada Que mira, que me dan pinchazos en el corazón y en el alacril No me lo puedo tomar hasta mañana por la mañana No quiero ir a una farmacia de guardia No quiero depender de ciertas sustancias Mira, que me gustaría revertir el curso de los acontecimientos Para quedarme bajo tu contexto Que qué más quisiera yo que alterar el rumbo del destino Y someter al incierto a lo gasto y gasto más de las probabilidades Que te quiero yo contar, niña diosa Que eres más hermosa que una diosa Que te quiero yo contar, preciosa Que me gustaría tenerte cual rosa Metidita en una bópeda de cristal Protegida de los agentes externos Para contemplarte, para escucharte Para poder mirarte Otra puta liga Que Dios queráis Mirad Jodido Lo peor de mí ha salido Y eso no es lo malo Lo malo es que tú y tú y tú y tú estáis igual Con lo peor de vosotros Porque esto no ha cambiado Porque esto no se ha arreglado Porque nos hemos quedado en B Porque ya lo hemos hecho Porque ya nada se puede cambiar Porque si eras tierra en tierra te quedarás Si eras aire, aire serás Si eras fuego, seguir haciendo fuego Te lo ruego Bueno Lo peor de mí ha salido Sencillamente preciosas mis canarios son preciosas. Bueno, otra liga. Aquí me quedo. Voy a encender el ordenador. Y a subirlo en un periquete. Tengo que hacer un zafarrancho y coger la bici. Lo que pasa es que la cámara no quiero ponerla en la bici por si se da baches y eso. Entonces, bueno. No me hagáis caso, no me hagáis caso. Soy mero otro y divertimento. Gracias. Gracias por estar ahí y ver este vídeo. Me quedo aquí escuchando los canarios. Gracias.